Temprano comenzó el operativo en forma conjunta, uno en Camino Maldonado y Carlos Magno, jurisdicción de la seccional 16 en Capital, el otro en Barros Blancos, jurisdicción del departamento de Canelones. Aquí en Montevideo se contó con el helicóptero durante dos horas y mientras se desarrollaron los siete allanamientos previstos, que culminaron con seis detenidos y la incautación de varios chalecos fluo, un rifle y varios elementos adquiridos con dinero de productos ilícitos, según informó la policía. Cuando finalizaba el mismo a la altura de Camino Maldonado y Chacarita de los Padres, una última recorrida con allanamiento que en principio no dio fruto, giró abruptamente cuando el contingente policial cruzó la calle y de enfrente trajo, ya capturado, a un conocido rapiñelo con antecedentes varios, que estaba en plena acción de arrebato cuando llegó el contingente policial, lo que motivó su rápida aprehensión y conducción. Este hombre, con muy poca suerte, fue el séptimo detenido aquí en Montevideo cuando promediaba a la mañana algún operativo de saturación que finalizó en el mismo lugar donde comenzaron estos despliegues policiales, allí en Camino Maldonado y Chacarita de los Padres, donde alguna vez se dijo la policía no entraba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!